Amigos de Radio La Morenita, los invitamos a participar en la hora de oración con el Santo Rosario que será transmitido todos los días a las 6 de la tarde por nuestra Radio La Morenita 88.7 FM desde nuestra parroquia aquí en Romita para que estén al pendiente y participen en esta jornada de oración por lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Sigue en sintonía de Radio La Morenita, tu radio. XHMR La Morenita 88.7 FM, tu radio. Escúchanos en internet por www.spriaker.com, diagonal shop, diagonal La Morenita, transmitiendo para todo el mundo desde Romita, Guanajuato, México. Búscanos en Facebook, teléfono de cabina 432-107-1145. En Castañeda de Ramírez, el precioso estado de Michoacán, nacieron las hermanas Amparo e Imelda Higuera Juárez, quienes siendo poseedoras de una voz y estilo 100% campirano, formarían más tarde el popularísimo dueto Las Guerrillas, dirigidas en sus inicios por el señor Gilberto Parra. Amparo como primera voz e Imelda como segunda grabaron miles de canciones. Ellas fueron descubiertas por el famoso dueto América, durante una fiesta en la cual interpretaban una canción de moda, por lo que al notar su gran talento para la canción ranchera, las convencieron para actuar profesionalmente, dedicándose a estudiar bajo la tutela del propio dueto América. Grabaron su primer disco con una de las más importantes compañías discográficas, con las canciones Chaparrita Consentida, con un amor verdadero, si mi bien. Y haz de ser mía, convirtiéndose inmediatamente en un éxito radial y de ventas en todo México, y con la gente de habla hispana en los Estados Unidos. Siguieron otras grabaciones que apuntalaron más su ascenso como en Descalzo, Vieja Escalera, Ojitos Encantadores, Guadalupe Reyes, y cientos de éxitos que las volvieron imprescindibles en el gusto del público conocedor de las grandes voces y estilos de la música mexicana, siempre acompañadas en sus extensas giras por grupos norteños y mariachis. Vaya este homenaje como un pequeño reconocimiento a tan grandes cimientos de nuestra música mexicana. Cumplieron 50 años de éxitos y desgraciadamente en el 2004 fallece la señora Imelda, callándose para siempre ese canto tan singular y querido de este dueto del pueblo, su pueblo que siempre la seguirá escuchando. Semblanza tomada del libro. Historias del corrido del señor Felipe Aguilera. Continuamos con más música. Gracias por su sintonía. Estás escuchando Radio La Morena, tu radio, radio. Estás escuchando Radio La Morena, tu radio, radio. Estás escuchando Radio La Morena, tu radio. Mas si pudiera, intentaría a usted compararla No con dinero, si con cariño y nunca dejarla Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recurriendo calle y me acuerdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique Iba yo paseando vidrieras mirando Y mientras soñando cuando te vi Tú estabas entonces un poco filmando Parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando tal vez palpitando Lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos y te di que sonriendo Que chicas más lindas que venden aquí Me preguntaste que va a llevar Te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Mas si pudiera, intentaría a usted compararla No con dinero, si con cariño y nunca olvidarla Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recurriendo calle y me acuerdo de ti Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique No con dinero, si con cariño y nunca olvidarla A orillas del río Bravo Hay una linda región A orillas del río Bravo Hay una linda región Con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Y me crié sobre tu playa Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma ¡Gracias por ver! 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 de admiración, come queso y come pan, y toma tragos de ron, come queso y come pan, y toma tragos de ron, se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla, le gusta bailar la cumbia a ese maldito animal, le gusta bailar la cumbia a ese maldito animal, con la cola va diciendo, vamosos a bailar, con la cola va diciendo, vamosos a bailar, se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla. Habitantes del municipio de Romita, Guanajuato, por este conducto y ante el crecimiento del COVID-19, coronavirus, les estamos haciendo una atenta invitación, por cuestiones de seguridad, es recomendable permanecer en el domicilio el mayor tiempo posible, y evitar salir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas, o salir únicamente para lo más necesario. Muchas gracias y ayudemos a cuidarnos. Continúa en sintonía de Radio La Morenita, tu radio. ¡Aguas, aguas! ¡Ya llegó el bailador! A todos los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar, a todas las chicas las ha enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar. Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando ese rico y el bailador, porque tiene gracia como moverse con sabor, y a ellas les gusta como las mueve el señor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador, llegó, llegó Sergio el bailador, ya llegó Sergio el bailador, el palafama y esa nicolás. Ya llegó Sergio el bailador, bailar jalao me gusta más. Ya llegó Sergio el bailador, nunca es presumido, es un buen amigo, y mete a los bailes, los costellas de vino, ese bailador tiene corazón, y es enamorado pero de a montón. Y es enamorado, el tipo. A todos los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar, a todas las chicas las ha enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar. Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando Sergio el bailador, porque tiene gracia como moverse con sabor, y a ellas les gusta como las mueve el señor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador, llegó, llegó Sergio el bailador, ya llegó Sergio el bailador, el palafama y esa nicolás. Ya llegó Sergio el bailador, ya llegó Sergio el bailador, nunca es presumido, es un buen amigo, y mete a los bailes, porque ya se vino, ese bailador tiene corazón, y es enamorado pero de a montón. Quisiera ser como tú, que le buscas y ya no me quieres. No comiences a besar, porque así empieza, yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida. Mi corazón no me hace caso, ya no me queda nada en el mundo, porque soy como soy, sin razón me despejo. Clavado en este rincón, como tú clavaste a mí, yo sé que al verme me muestras disgusto. Quisiera tener ala, corazoncito tirano, quiero decirte una cosa, te sigo acordando de ti. Volví a mi finca de adobe, y lensa y rosas amarillas llegaron hoy. Me vi pasar con uno que no conocí, muy triste me quedé. Mi mordía nos la besa, no poderte besar, mi pieza estremecía, no poderte tocar, hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad, y el orgullo déjalo afuera, que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad, y el orgullo déjalo afuera, y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Suelta el listón de tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. Que beberé del perfume de tu piel, deslizando un arroz de tu cuerpo, provocando al amor. Apagaré la luz, no puedo esperar más, aprenderé de ti hasta el final. Provócame mis labios, hazme tuya de una vez, que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Suelta el listón de tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. Que beberé del perfume de tu piel, deslizando un arroz de tu cuerpo, provocando al amor. Apagaré la luz, no puedo esperar más, aprenderé de ti hasta el final. Provócame mis labios, hazme tuya de una vez, que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. ¡Gracias! 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 Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud. ¡Así es que todo mundo a bailar! ¡Échale, primo! 1,2,3,4,5 En esta vida hay muchas cosas, pero del día no sé conocer. Si ustedes gustan, yo los invito A mí me gusta vivir de noche La buena vida se da de noche No falta nada, consigues todo Viva la noche, viva la vida La noche me hace feliz, ni modo No soy vampiro, soy muy alegre Así nací y así en mi destino Soy pachanguero Soy tequilero Yo soy nocturno de noche vivo Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada No soy vampiro, soy muy alegre Así nací y así en mi destino Soy pachanguero Soy tequilero Yo soy nocturno de noche vivo Yo soy nocturno de noche vivo Yo soy nocturno de noche Bible Yo soy claro Yo quiero bailar, yo quiero gozar, y mover el traspontín, con una chica que me acompañe, y mueva su traspontín, no importa que sea bonita o fea, tan solo que sea feliz, bailando, gozando, y su cuerpo meneando, y moviendo el traspontín. Y de repente todos nos quedamos, con una chica que ya está bailando, pues con su baile nos ha contagiado, todos le gritamos, morena, 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 mueve tu traspontín, menea, 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 todo tu traspontín. Ahora yo bailo contigo, muevo mi traspontín, ya todos estamos bailando, y moviendo el traspontín. Yo quiero bailar, yo quiero gozar, y mover el traspontín, con una chica que me acompañe, y mueva su traspontín. No importa que sea bonita o fea, tan solo que sea feliz, bailando, gozando, y su cuerpo meneando, y moviendo el traspontín. Y de repente todos nos quedamos, con una chica que ya está bailando, pues con su baile nos ha contagiado, todos le gritamos, morena, 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 mueve tu traspontín, menea, 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 todo tu traspontín. Ahora yo bailo contigo, muevo mi traspontín, ya todos estamos bailando, y moviendo el traspontín. Oye, alegra, aquí me está matando esta risa. Co, 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 co. Co, 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 co. Co, 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 co. Agüita, agüita, de coco, de coco. Co, 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 co. Te muero de sed mi negra con este solazo, la fiesta está bien sabrosa y ahora nadie me hace caso. Me muero de sed mi negra con este solazo, la fiesta está bien sabrosa y ahora nadie me hace caso. Arriba, arriba, quiero que me prepare un coco pero con, con, ¿qué quiere, qué? Ángeles. ¡Aguita, agüita de coco, de coco! Quiero que me des un sabor, me muero de sed Pero yo sigo gozando, no me pierdo ni un compás Y me estoy deshidratando y ahora ya no aguanto más Pero yo sigo gozando, no me pierdo ni un compás Y me estoy deshidratando y ahora ya no aguanto más Cocococo, 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 cocococo Agüita, agüita de coco, de coco Quiero que me des, me muero de sed Cocococo, cocococo, cocococo Cocococo, cocococo, cocococo Agüita, agüita de coco, de coco Habitantes del municipio de Romita, Guanajuato Por este conducto y ante el crecimiento del COVID-19 coronavirus Les estamos haciendo una atenta invitación Por cuestiones de seguridad Es recomendable permanecer en el domicilio el mayor tiempo posible Y evitar salir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas O salir únicamente para lo más necesario Muchas gracias y ayudemos a cuidarnos Continúa en sintonía de Radio La Morenita Tu radio ¡Cumbia! ¡Eh, je, je! ¡Claro que sí! ¡Ándale, si no! ¡Vamos a hablar otra vez! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida! ¡Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida! Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Báilala, goza mi cumbia, cumbia Gózala Báilala, goza mi cumbia, cumbia Báilala, goza mi cumbia, cumbia Gózala ¡Eh, hey! Cumbia Con ritmo y sabor Anda Chayo Báilale sabroso Sí, sí, sí No quiero verte llorando Cuando yo bailo a mi cumbia No quiero verte llorando Cuando yo bailo a mi cumbia Porque sabes que te quiero Que tú eres para mi vida Porque sabes que te quiero Que tú eres para mi vida Báilame cumbia, cumbia Báilala Goza mi cumbia, cumbia Gozala Báilame cumbia, cumbia Báilala Goza mi cumbia, cumbia Gozala Cumbia, cumbia Cumbia Claro que sí Vamos a bailar sabroso Hoy, hoy, hoy Vamos Báilame cumbia, cumbia Báilame cumbia, cumbia Que se acordará de mí Cuando me vaya para el valle Y se acordará de mí Solo solamente en mi tinaja Por el agua que le bebí Solo solamente en mi tinaja Por el agua que le bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya muy pronto volverán Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya muy pronto volverán Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ay tinajita de mi vida No te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida No te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo Que no se puede abandonar Mira que tu tinajito lindo Que no se puede abandonar Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya muy pronto volverán Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya muy pronto volverán Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverá Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted gozar A mi me llaman señorita cumbia Porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba Bailo guaracha, también el son Ritmo de cumbia, cumbia caliente Esa es la música que bailo yo La baila toda, toda la gente Y todos gozan igual que yo Y todos gozan igual que yo Oiga señorita cumbia Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mi me llaman señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba, bailo huaracha, también el son Y todo mundo que baile cumbia, y que la baile con mucho sabor Que desde México hasta Colombia, todos bailamos de corazón Todos bailamos de corazón Uy, ay, ay, sí señor Aquí va llegando, va llegando el pasito presumido Para ti Mira como vengo con mi paso presumido, como yo lo bailo Quiero que lo bailen, toditos conmigo Esto lo compuse para que mandes al diablo Heridos de amores, mortificaciones, y lo que he sufrido Yo sé que bailando es la mejor medicinita Para que se acaben penas y tristezas, y lastiman todo Así que chiquita ven acércate conmigo Que voy a enseñarte, y de pasadita también te enamoro Quiero que te fijes en mi paso presumido Para que lo aprendas y tú lo bailes conmigo Ten mucho cuidado de no perder el compás Pero si lo pierdes, vuelves a comenzar Este paso presumido, no sé de dónde ha salido Pero tiene buen ritmo, ven y báilalo conmigo Este paso presumido, no sé de dónde ha salido Aprendí a bailarlo pronto Para que goces conmigo Claro Y no me lo afloje nada, compadre Choche Ni un 16, compa Eso Así, así, de ladito, de ladito Pro subido, pro subido Como mi caballón Yo sé que bailando es la mejor medicinita Para que se acaben penas y tristezas, y lastiman todo Así que chiquita ven acércate conmigo Que voy a enseñarte, y de pasadita también te enamoro Quiero que te finges en mi paso presumido Para que lo aprendas y tú lo bailes conmigo Ten mucho cuidado de no perder el compás Pero si lo pierdes, vuelves a comenzar Este paso presumido, no sé de dónde ha salido Pero tiene buen ritmo, ven y báilalo conmigo Este paso presumido, no sé de dónde ha salido Aprendí a bailarlo pronto Para que goces conmigo Para que goces conmigo Este paso presumido, no sé de dónde ha salido Pero tiene buen ritmo, ven y báilalo conmigo Este paso presumido, no sé de dónde ha salido Aprendí a bailarlo pronto Para que goces conmigo Para que goces conmigo Tú me conquistaste conmigo Un solo beso Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Qué vida Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me atojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Los amigos de Aguascalientes ¡Sí, señor! Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Saborcito Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me atojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Cuando buceaba por el fondo del océano Y se me atojó de melón, agüita de melón Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Véngase compadre Vamos a brindar por el herrero Y además me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Sin tanques de oxígeno compadre Y además dice que nació En el mar enfrente de Matamoros Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grando Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado El cigarrillo de Elena Lo prendió Pedro Y lo fumó Cartagena El cigarrillo de Elena Lo prendió Pedro Y lo fumó Cartagena Ay, Elena, dame una fumada Que yo me muero Si no me da nada Ay, Elena, dame una fumada Que yo me muero Si no me da nada Chupa le pacai, chupa le pacai, chupa le pacai, chupa le pacai. Chupa le pacai, chupa le pacai. Chupa le pacai, chupa le pacai, chupa le pacai, chupa le pacai. Chupa le pacai, chupa le pacai. Chupa le pacai, chupa le pacai, chupa le pacai. 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 Chupa le pacai, chupa le paci. Chupa le paci. Chupa le paci. ¡Suscríbete al canal! 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 La llaman Micaela Ella se llama Micaela Es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer Es una bella virgencita ¿Qué era? Porque cuando un tiburón llegó a Veracruz Se la comió así ¿Cómo? Está bien Es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer Es una bella virgencita ¿Qué era? Ey, ey Ey, ey Ey, ey Vamos Vamos Ah, bueno En mi puerto La llaman Micaela Se llama Micaela Es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer Es una bella virgencita ¿Qué es la bella virgencita ¿Qué es la bella virgencita? Oye, cuando un tiburón llegó a Veracruz Se la comió así ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es la bella virgencita? Rigo Rigo Ella se llama Micaela Está bien Es muy gentil y muy bonita ¿Qué? Tiene corazón de mujer Es una bella virgencita Es una bella virgencita Mi mamá me va a pegar Camita de Matiba Porque le fueron contando Camita de Matiba Que me fui pa' la quebrada Camita de Matiba ¿Dónde se está Marta bañando? Camita de Matiba ¡Cumbia! ¡Claro! ¡Para que tú las vas a hacer! ¡Ay! ¡Jejeje! Cuando voy con mi cocuma Camita de Matiba A bañarme a la quebrada Camita de Matiba No tengo culpa ninguna Camita de Matiba Que se vaya más atrás Camita de Matiba Mi mamá me va a pegar Camita de Matiba Porque le fueron contando Camita de Matiba Que me fui pa' la quebrada Camita de Matiba ¿Dónde se está Marta bañando? Camita de Matiba ¡Cumbia! 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 Cuando voy con mi cocuma Camita de Matiba A bañarme a la quebrada Camita de Matiba Camita de Matiba No tengo culpa ninguna Camita de Matiba Que se vaya más atrás Camita de Matiba ¡Cumbia! 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 ¡Adiós! 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 Estamos en un hogar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto qué piensas Y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada Un tiempo sin tiempo De un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti He soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así La entrega de mi amor Hacia ti Estamos en un hogar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras amor Le pregunto qué piensas Y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada Un tiempo sin tiempo De un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así La entrega de mi amor Hacia ti Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Turbunga! 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 Ahora todos vamos a bailar, con la burbuca vamos a gozar, allá, acá, bailando con sabor, al ritmo que toca liberación. Ahora todos vamos a bailar, con la burbuca vamos a gozar, allá, acá, bailando con sabor, al ritmo que toca liberación. ¡A gozar, papayito! Hace siete meses que quedé solita, soy una viudita sin saber qué hacer. No sé cuántas veces, cada nochecita, lloro lagrimitas al amanecer. Aunque soy muy rica, joven y bonita, nadie se conduele de mi corazón. Siempre voy solita, para mi casita, a nadie le puede mi desolación. A mi diferentito le guardo un recuerdo, aunque muy chiquito lo guardo sincero. Busco noviecito y que no sea lerdo, aunque sea un ratito, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. El dicho lo dice con una galanura, lo dice la gente con mucha dulzura. Cuando alguien se muere a la sepultura y el vivo que quede a la travesura. Comadrita, comadrita, le consuelo al corazón. Ay, llegó tarde, compadrito, le ganó el del acordeón. Ya, ya, ya. Hace siete meses, viudita he quedado, aunque no me cuadre, señor San Andrés. Solo algunas veces me han enamorado, algunos compadres, por lo menos tres. A mi diferentito le guardo un recuerdo, aunque muy chiquito lo guardo sincero. Busco noviecito y que no sea lerdo, aunque sea un ratito, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. El dicho lo dice con una galanura, lo dice la gente con mucha dulzura. Cuando alguien se muere a la sepultura y el vivo que quede a la travesura. Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto. Acapulco tropical, que ahora nos toca con gusto. Acapulco tropical, que ahora nos toca con gusto. Qué bien que toca. Acapulco tropical, que bien que goza. Acapulco tropical, que bien que toca. Acapulco tropical, que bien que goza. Acapulco tropical. Sigua, allá va. Así en Acapulco, eh. Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel. Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel. Se me alegra el corazón, cuando oigo el bajo también. Se me alegra el corazón, cuando oigo el bajo también. Qué bien que toca. Acapulco tropical. Qué bien que goza. Acapulco tropical. Qué bien que toca. Acapulco tropical. Qué bien que toca. Qué bien que goza. Acapulco tropical. Acer. Rico. Allá va Mi negra sigue bailando Al ritmo de este compás Mi negra sigue bailando Al ritmo de este compás Y el Acapulco tocando Con alegría sin igual Y el Acapulco tocando Con alegría sin igual Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Vámonos a gozar Con Acapulco tropical Ahí va Rubalentón Eso y yo Ahí no quiero verte llorando A la hora de mi partida Ahí no quiero verte llorando A la hora de mi partida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia Bailala Goza mi cumbia Baila mi cumbia Bailala Goza mi cumbia Bailala Y solito así Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo la cumbia Porque sabes que es mi vida cantar y bailar la cumbia Porque sabes que es mi vida cantar y bailar la cumbia Baila mi cumbia, báilala, bosa mi cumbia, cumbia Baila mi cumbia, cumbia, báilala, bosa mi cumbia, cumbia Bosa la, ay, ay Bosa la, ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que cuide su ropa es algo normal Los chavos de la cuadra la persiguen y todos en la prepa por igual Por eso las muchachas no la quieren, si es muy chambilla y es normal El chico se la pasa estrenando y ella es muy modesta de seno Cuando le preguntan ropa nueva, ella le contesta de calón ¿Estás estrenando? No, Belrosita Y no te equivoques Ella es muy bonita y muy buena o sea Que cuide su ropa es algo normal Los chavos de la cuadra la persiguen y todos en la prepa por igual Por eso las muchachas no la quieren, si es muy chambilla y es normal Dicen que se la pasa estrenando y ella es muy modesta de seno Cuando le preguntan ropa nueva, ella le contesta de calón ¿Estrenando? No, Belrosita Pachuquito a pantalla, tu pasito muy lento, muy suavecito como que no vas pisando Y tus calcos como siempre bien boleados En tu baile un buen tabaco a las morradas mirando En el baile casi nadie te rebota porque tiras un estilo que ella quisiera trabote Y las chavas se te juntan de a montones por la forma en que te vistes con tus cholos pantalones Y las chavas se te juntan de a montones por la forma en que te vistes con tus cholos pantalones Pachuquito, 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 caminando despacito Tu cadena junto al cinto a poderte defender Pachuquito, 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 caminando despacito Muy lento, muy suavecito, muy lento, muy suavecito Todas las vas a volver Y sigue el ritmo caliente de sus amigos, estrellas de piedras negras Con el pachuquito, pachuquito, pachuquito Pachuquito a pantalla tu pasito muy lento, muy suavecito como que no vas pisando Y tus calcos como siempre bien boleados en tu baile es un buen tabaco a las morradas mirando En el baile casi nadie te rebota porque tiras un estilo que ella quisiera trabote Y las chavas se te juntan de a montones por la forma en que te vistes con tus cholos pantalones Y las chavas se te juntan de a montones por la forma en que te vistes con tus cholos pantalones Pachuquito, 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 caminando despacito Tu cadena junto al cinto pa poderte defender Pachuquito, 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 caminando despacito Muy lento, muy suavecito, todas las vas a volver Oye ángeles, no se me enojes chula Música ¡Gracias! 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 A gozar congrejito En la frontera conocí a una chica, en la frontera conocí a una chica Bailando, bailando cumbia, bailando, bailando cumbia Yo le miré todo su hermoso cuerpo, sus ojos verdes, su suave sonrisa Sonrió y me miró enseguida, me habló y me pidió una cumbia Sonrió y me miró enseguida, me habló y me pidió una cumbia No he vuelto a ver, jamás hay salida, que me robó mi corazón vivida Si tú la ves, tiene unos ojos verdes, sonrisa de cristal Y también baila cumbia Y ahora estoy muy triste, porque no la he vuelto a ver En el baile de la feria, vení por primera vez Yo quiero que estés conmigo, princesita de la hiera En el señor y ala y baile, por favor quiero que estés En el baile de la feria, vení por primera vez Yo le miré todo su hermoso cuerpo, sus ojos verdes, su suave sonrisa Sonrió y me miró enseguida, me habló y me pidió una cumbia Sonrió y me miró enseguida, me habló y me pidió una cumbia Y ahora estoy muy triste, porque no la he vuelto a ver En el baile de la feria, vení por primera vez Yo quiero que estés conmigo, princesita de la hiera En el señor y ala y baile, por favor quiero que estés En el baile de la feria, vení por primera vez Quisiera andar por las nubes, para bajarte un lucero Para ver si así comprendes, dueña del alma, cuánto te quiero Quisiera estar en tu pecho, y saber por quién suspira Saber lo que estás pensando, dueña de mi alma, cuando me miras Quisiera ser pajarillo, para volar más derecho Pa' juntar polvo de azar y hacer nido en tu pecho Sería imposible olvidarte, si te adoro, vida mía Sería imposible olvidarte, si te adoro, vida mía Con mi alegría, con mi alegría Quisiera estar a tu lado, para estarte acariciando Estrecharte entre mis brazos, toda la vida, seguirte ahogando Cuántas veces te pedí que no te fueras Cuántas veces te imploré que te quedaras Con las lágrimas rodando de mis ojos Y mi orgullo pisoteado por el suelo Sin embargo, tus palabras me importaron Te marchaste, te reíste de mi pena Pero mira, que tan bajo no has caído Que ahora vienes a pedirme te perdones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy después de tanto tiempo a mi regresa A pedirme que olvidemos lo pasado Y a implorarme que te tienda yo la mano ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Has venido a recordarme aquellos días No me duele la verdad desde caída Puedes irte de tu amor, no necesito Oh, mi amor Sabía que volverías, chiquilla Sin embargo, tus palabras me importaron Te marchaste, te reíste de mi pena Pero mira, que tan bajo no has caído Que ahora vienes a pedirme te perdones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy después de tanto tiempo a mi regresas A pedirme que olvidemos lo pasado Y a implorarme que te tienda yo la mano ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Has venido a recordarme aquellos días No me duele la verdad desde caída Puedes irte de tu amor, no necesito Si comes lo mismo a diario Y lo comes demasiado Llega el día en que no se antoja Por bueno que esté el platillo Por bien que se vea el muñeco Hay que cámbiale de ropa Por bello que sea lo bello Por bueno que esté lo bueno Hasta la belleza cansa Piensa lo que digo y verás Que de acuerdo vas a estar Que le debes de cambiar Piensa lo que digo y verás Que de acuerdo vas a estar Que le debes de cambiar Si estás casado desde hace tiempo Hay que cambiarle el sabor al caldo Y en el sabor y en la variación Está lo sabroso Hay que cambiarle de vez en cuando Hay que cambiarle, hay que cambiarle Hay que cambiarle de vez en cuando Hay que cambiarle, hay que cambiarle Hay que cambiarle el sabor al caldo Por bello que sea lo bello Por bueno que esté lo bueno Hasta la belleza cansa Piensa lo que digo y verás Que de acuerdo vas a estar Que le debes de cambiar Piensa lo que digo y verás Que de acuerdo vas a estar Que le debes de cambiar Si estás casado desde hace tiempo Hay que cambiar el sabor al caldo Y en el sabor y en la variación Está lo sabroso Hay que cambiarle de vez en cuando Hay que cambiarle Hay que cambiarle Hay que cambiarle de vez en cuando Hay que cambiarle Hay que cambiarle Hay que cambiarle sabor al caldo Oh, 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 oh Una palomita Que llegó hasta mis manos con el pecho destrozado Porque le habían causado una cruel desilusión Una palomita Que cuide con mucho esmero, con cariño verdadero Le cubre de sus heridas que un amor le había dejado Una palomita Que saló de sus heridas y que sin decirme nada De mi lado se alejó De cuando me he enamorado Con el pecho destrozado por su cruel ingratitud Ay palomita regresa chiquita Que aquel que te quiere, te cuida y te ama Mi vida soy yo Ay palomita regresa chiquita No importa si vienes otra vez herida Yo te curaré Ay palomita Una palomita Que saló de sus heridas y que sin decirme nada De mi lado se alejó De cuando me he enamorado Con el pecho destrozado por su cruel ingratitud Con el pecho destrozado por su cruel ingratitud Ay palomita regresa chiquita Que aquel que te quiere, te cuida y te ama Mi vida soy yo Ay palomita regresa chiquita No importa si vienes otra vez herida Yo te curaré Este canto es para ti mi primer amor Sabes, niña linda Eres primer amor Nunca había querido Soy feliz porque te quiero a ti Eres un encanto Eres mi gran ilusión Cuando no te miro Eres mi desesperación Cuando veo en tus ojos Esa dulce mirada Sabes, mi niña linda No sé lo que me pasa Por tu risa bonita Por tu piel delicada Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Cuando veo en tus ojos Esa dulce mirada Sabes, mi niña linda Sabes, mi niña linda No sé lo que me pasa Por tu risa bonita Por tu piel delicada Eres mi niña linda Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor El ritmo y el sabor de los generarios Se me fue mi amor, ya no volverá Se ha ido lejos, no regresará Se me fue mi amor, ya no volverá Se ha ido lejos, no regresará Por eso yo sufro este cruel dolor Porque he quedado solo y sin su amor Por eso yo sufro este cruel dolor Porque he quedado solo y sin su amor Porque si la quería ella se alejó Dejando aquí muy triste mi corazón Aún yo no comprendo cuál fue el motivo De esta cruel y triste separación Porque si la quería ella se alejó Dejando aquí muy triste mi corazón Aún yo no comprendo cuál fue el motivo De esta cruel y triste separación Se me fue mi amor, ya no volverá Se ha ido lejos, no regresará Se me fue mi amor, ya no volverá Se ha ido lejos, no regresará Por eso yo sufro este cruel dolor Porque he quedado solo y sin su amor Por eso yo sufro este cruel dolor Porque he quedado solo y sin su amor Porque si la quería ella se alejó Dejando aquí muy triste mi corazón Aún yo no comprendo cuál fue el motivo De esta cruel y triste separación Yo le pido a mi Dios que ella regrese Para que ella termine este sufrimiento Pues este cruel dolor más y más crece Por eso estoy pidiendo que ella regrese ¡Viva! 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 Preguntando por ti Y me di cuenta de todo, que aún me quieres, que aún me quieres, preguntando por ti, supe que lloras, que lloras, lloras por mí. Más no quise saber, pero en mi corazón, sin querer nació, de nuevo el amor. Y hoy te quiero ver, solo quiero saber, por qué me engañaste, por qué te burlaste y te fuiste con él. Por Dios que te quiero ver, te quiero ver, que mi orgullo se quede si tú me lo pides, si quiero volver. Música 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 Ya llegué cantando y bailando, este ritmo que le gustan a las muchachas. Música Yo quisiera que todos bailaran, y gritaran, en esta pachanga. Música Y aunque vengo sufriendo una pena, con ustedes ya no siento nada. Música Y si quieres que baile contigo, solo me lo dices, con una mirada. Música Una miradita, yo quiero de ti, una miradita, una miradita que me haga feliz. Una miradita, una miradita, yo quiero de ti, una miradita, una miradita que yo sienta amor. Una miradita, una miradita. Música 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 Ya llegué cantando y bailando, este ritmo que le gustan a las muchachas. Música Yo quisiera que todos bailaran, y gritaran, en esta pachanga. Música Y aunque vengo sufriendo una pena, con ustedes ya no siento nada. Música Y si quieres que baile contigo, solo me lo dices, con una mirada. Música 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 Y si quieres que baile contigo, solo me lo dices, con una miradita. Música 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 Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti. Música Música Entre más y a la distancia, más te quiero junto a mí. Música Yo quisiera olvidarte y acabar con mi sufrir, pero no puedo olvidarte porque pienso solo en ti. Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más. Entre más sea la distancia, quiero pronto regresar. Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz, porque no me importa nada hasta que tenga tu amor. Yo te quiero vida mía, no lo puedo yo negar, porque sueño con el día en que me puedas amar. Solo pido amiga mía, un poquito de piedad, que me llenes de alegría y me dejes regresar. Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más. Entre más sea la distancia, quiero pronto regresar. Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz, porque no me importa nada hasta que tenga tu amor. Yo te quiero vida mía, no lo puedo yo negar, porque sueño con el día en que me puedas amar. Solo pido amiga mía, un poquito de piedad, que me llenes de alegría y me dejes regresar. Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti. Entre más lejos me vaya, más me va, más me va, más me va, más me va. Desde aquella vez, desde aquel adiós, nunca supe de ella más, pues nunca volvió. Ahora vivo abandonado con mi soledad. Como una amarga pena que hoy me hace sufrir más. Que me hizo dolor, me dejó su adiós, la suerte me arrebató. Tan bella ilusión Me quedé llorando Y mi corazón Partido en pedazos Muy triste quedó Y sigo llorando Por esa ilusión Con la esperanza de volver A tener su amor Ahora vivo abandonado Con mi soledad Con una amarga pena Que hoy me hace sufrir De más Que me hizo dolor Me dejó su adiós La suerte me arrebató Tan bella ilusión Me quedé llorando Y mi corazón Partido en pedazos Muy triste quedó Y sigo llorando Por esa ilusión Con la esperanza Con la esperanza De volver A tener su amor Por esa ilusión De volver Y sigo llorando Y sigo llorando Y sigo llorando Más de la esperanza Y sigo llorando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es recomendable permanecer en el domicilio el mayor tiempo posible y evitar salir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas o salir únicamente para lo más necesario! ¡Muchas gracias y ayudemos a cuidarnos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!